un deseo yo te lo cumplo tú me lo cumples es que mi deseo lo que siempre pido es más complicado pero mucha salud para mi hijo quique y fabiola y cuál es el mayor ejemplo que te ha dado tu hijo y tu hijo quique es que son muchos pero si me quedo con uno es la perseverancia el afán de superarse a sí mismo constantemente hablando pareja con esa nueva pareja tiene pareja estable parece que ha salido yo si es si es estable y ella está enamorada y ya está bien o no es estable pero está bien también yo a mí me parece fenomenal pero vamos os digo una cosa yo ayer estuve en su casa en una barbacoa con la familia con los niños y a mí no me hablo de nada de esto un atrevimiento dice que no está cerrada pero que tiene que tener ahora mismo un hombre para conquistarte que sea divertido fíjate que me que me no sé que me haga pasar un rato agradable y mucha risa y convertir en todo sigue igual de bien la oportunidad de volver algún día paso palabra página vida yo que sé no mira nos llevamos fenomenal él está súper bien yo lo veo bien por lo menos tampoco es que hablemos de nuestras cosas hasta ese punto pero no sé yo creo que ahora estamos mejor que antes